Como todo youtuber admito alguna vez haber hecho clickbait, que si la mejor receta, que si el mejor ejercicio, que si el método inigualable Pero a este les prometo que no es el caso, he descubierto un secreto que te va a ayudar a dormir mucho mejor y a tener mucha más energía durante todo el día Te quiero explicar muy bien el secreto que encontré, pero mira, literalmente te lo voy a mostrar ahora, el secreto es este Tan fácil como eso, pero bueno, para que entiendas mucho mejor, te quiero contar una historia Hace aproximadamente 3 años que vengo buscando mejorar la calidad de mi sueño Como ya sabrán, estoy metido en el tema del gimnasio, en el desarrollo personal y el descanso es algo fundamental en todo este mundo Necesitamos descansar bien para ser más productivos, para tener más energía durante el día, para rendir mejor en los entrenamientos, para estudiar más concentrados, etc Y hace aproximadamente 3 años que vengo tratando de optimizar mi sueño al máximo Por alguna razón, por más que intentaba e intentaba mejorar la calidad de mi sueño y dormía 7, 8 horas todos los días No sé por qué, pero siempre me levantaba cansado, me levantaba literalmente roto, como si no hubiese dormido nada, no hubiese descansado nada Y no entendía por qué, amigo, había dormido 7, 8 horas, había descansado bien, había apagado todas las luces, no había comido tanto antes de dormir No entendía qué pasaba, que estaba durmiendo muy bien de cantidad, pero la calidad de mi sueño no era buena Estaba muy cansado durante el día Ahora, hay un tema entre todo esto que es el eje de este video Y es el uso del celular ¿Qué pasa con el uso del celular? Bueno, lo conveniente es que a la noche no utilicemos nuestro celular Porque nosotros, el ser humano, estamos programados para que a la mañana, cuando sale el sol, nos levantemos y estemos en estado de vigilia O sea, que estemos despiertos durante todo el día y con buena energía Y que a la noche, cuando el sol va cayendo, cuando hay ausencia de sol Nuestro cerebro se vaya como apagando y se prepare para descansar y para tener un buen descanso reparador Una buena noche de sueño Ahora, en este momento llegamos nosotros, el ser humano moderno y nuestro celular ¿Qué pasa? Que a la noche, nuestro cerebro percibe que la luz de afuera empieza a caer Se está preparando para descansar y nosotros, ¿qué hacemos? Utilizamos nuestro celular Y el celular, ¿qué hace? Le transmite directamente luz azul a nuestro cerebro Esta luz, ¿qué hace? Básicamente, que nuestro cerebro se confunda y piense que todavía es de día Cuando usamos el celular a la noche, nuestro cerebro piensa que todavía es de día Se confunde y no logramos tener una buena calidad de sueño porque son las 12 de la noche Estamos con el celular, nos vamos a dormir, capaz nos quedamos dormidos Pero el cerebro va a seguir activo y la calidad de sueño no va a ser buena Esto yo, por supuesto, lo investigué hace bastantes años Y dije, perfecto, no voy a usar el celular a la noche ¿Qué pasó? Que en el intento de hacer esto me encontré con que Bueno, eran las 9 de la noche, no usaba más el celular, pero tenía que poner la alarma Tenía que contestar a un amigo, tenía que contestarle a mi novia Y así, antes de dormir, siempre terminaba utilizando el celular Dije, bueno, perfecto, acá hay un problema ¿Qué puedo hacer? Poner el celular en blanco y negro Agarré y me puse a investigar cómo poner el celular en blanco y negro Y lo hice ¿Qué pasó? Que tampoco funcionó Y ahora sí, ya cuando no sabía qué más hacer Vino un amigo a mi casa y me dijo Amigo, mira esto, literalmente podés agarrar y con tres toques en el botón Ponerlo en rojo Y esta es la clave de este video El secreto es ese Ponerle un filtro de luz rojo a nuestro celular ¿Por qué? Bueno, el filtro de luz rojo lo que va a hacer es bloquear absolutamente todas las luces azules Que nuestro celular nos transmite Todas las luces azules que nos hacen mal a la noche las va a bloquear Fíjense, acá voy a poner una aplicación, por ejemplo esta Y fíjense todas las cosas en azul que tiene Todas las cosas en azul que tiene, ahora lo pongo en rojo Y literalmente desaparecen todas las luces azules Todo lo que pueda ser perjudicial para nuestro cerebro Que haga que se mantenga despierto Desaparece Bueno, volviendo a la historia Mi amigo vino a mi casa y me dijo Che, probá esto Ponete el filtro de luz rojo Y fíjate Bueno, perfecto Lo voy a probar Vamos a ver qué onda Y lo estuve probando Te los prometo que nada más que dos días Y los resultados fueron una locura Fueron tremendos los resultados Y como sé 100% que esto mejora nuestra calidad de sueño Que este filtro de luz roja es literalmente mágico Bueno, yo desde los 5 o 6 años utilizo anteojos para la vista Porque tengo problemas de vista Astigmatismo, miopía, eso Y también utilizo lentes de contacto ¿Y qué pasa? Que en el último año, año y medio He estado con muchos problemas de fatiga visual Literalmente llegaban las 8 de la noche Y yo decía Bueno, no voy a usar más el celu Pero como que todo lo que lo había usado durante el día Ver pantallas Ver el celular La computadora Hacían que todos los días a las 8 de la noche Literalmente de acá de la mitad de la cabeza para adelante Toda la zona de los ojos Sintiera un cansancio tremendo Sentía demasiado cansancio ocular Cansancio visual Y yo trataba de, bueno, ponerme a leer un libro No usar tanto el celu No usar tanto la compu Pero inevitablemente lo tenía que usar para algo Tenía que usar la computadora para editar Para buscar algo El celular para hablar con alguien Lo tenía que usar sí o sí Obviamente podía reducir el uso Pero en cierto punto me seguía afectando Entonces todos los días tenía cansancio visual Todos los días Cuando me iba a poner los lentes de contacto Al espejo Tenía que estar como 3 o 4 veces Para ponérmelo Cuando me lo ponía Sentía que literalmente Sentía el ojo muy seco Muy seco Y muy cansado Y así todos los días Y todas las noches Entonces cuando me dijo mi amigo Dije voy a probar No pierdo nada Y me puse el filtro de luz roja ¿Cuáles fueron los resultados? Amigos míos En literalmente un día El cansancio visual desapareció Pero sin buscarlo O sea sin querer No es que esto fue efecto placebo O algo así Literalmente me puse el filtro de luz roja Un día a la tarde Lo dejé ahí Es más encima Es muy beneficioso Porque no te hagan usar el celu Porque celular todo en rojo Es horrible Entonces no te hagan usar el celu Te ponés a hacer otra cosa Y cuando lo ves Está con el filtro de luz rojo No llegan estas luces azules A tu cerebro Lo usé durante un día Literalmente Y al otro día Primero que voy Me pongo el lente de contacto Entran a la primera Digo epa ¿Qué pasó? Bueno estamos en un buen día Y después a la noche Llegué a casa Cansado Realmente cansado De hacer todas las actividades del día Pero los ojos los tenía nuevos O sea No tenía cansancio visual Y no tenía Esa molestia en los ojos Que tanto me estaba molestando Entonces eso para mí Fue una locura Imagínense Durante años Con cansancio visual Con llegar a la noche Con los ojos totalmente cansados Y de un día para el otro Que esto se solucione Por completo Literalmente No lo podía entender Y por eso La euforia que tengo en este video Que se los quiero transmitir Entonces perfecto El primer efecto Que para mí ya valió la pena Por completo Fue ese Y el siguiente Es que automáticamente Mejoró mi calidad de sueño Porque como les dije a la noche Por más que no lo querramos agarrar Tipo 9 de la noche Decimos listo Ya no uso más el celu Para dormirme tranquilo Sin pantalla en mi cerebro Resulta que Te estás por ir a dormir Y decís Tengo que poner la alarma Le tengo que contestar a mi novia Le tengo que contestar a un amigo Entonces lo agarrás Ahí le mandás luces azules Y ya directamente La cagás Es tan estricto como esto Entonces el filtro de luz roja Hace que Nos proteja de esto Literalmente te podrías quedar Hasta las 5 de la mañana Viendo TikTok Que no va a recibir Luces azules en tu cerebro Claramente Esta no es la idea Pero si a la noche Tenés que ponerte una alarma Tenés que contestarle a alguien O algo Eso literalmente Te salva Y salva Tu calidad de sueño Y la mejora Muchísimo Sin duda Entonces ¿Qué pasa? No nos cansamos la vista Dormimos mejor Tenemos más energía Y literalmente Nuestra vida Es muchísimo mejor Ahora Llegamos a la parte práctica Les voy a enseñar Cómo se pone Este filtro de luz roja En iPhone Lo que vamos a hacer Va a ser Poner Accesibilidad Acá en la parte Bueno Primero configuración Accesibilidad Acá vamos a poner Pantalla y tamaño de texto Filtro de colores Y Vamos a activarlo ¿Sí? Lo activamos Y les va a poner Aparecer Para poner blanco y negro Rojo y verde Verde y rojo Lo que sea Vamos a ponerle Tinte de color Y luego Vamos a subir La intensidad Al palo Ahora Perfecto Esto lo dejaríamos ahí Quédese Lo en rojo ¿Qué pasa? Es que si queremos mostrarle Un mensaje a un amigo Che, mira esta foto Lo tenemos rojo Y no podemos Tenemos que Volver a configuración Sacar el filtro Y todo un quilombo Entonces para eso Tenemos una herramienta Que se llama Función rápida Que está también En accesibilidad Al fondo Ahí Función rápida Y le ponen En filtro de colores Lo activan ahí Yo ya lo tengo activado Tocan tres veces El de prender o apagar Y se vuelve a poner normal Le muestran Che, mira amigo Mira esta foto Tax Bueno, listo Lo sacan Y lo vuelven a usar En rojo Entonces Esto es literalmente Un atajo buenísimo Les va a servir Un montón Les recomiendo Para todos los días Que a partir de las 6 7 de la tarde Que ya va cayendo El sol Se pongan El filtro De luz roja Y van a ver Como su calidad De sueño Mejora muchísimo Su energía Mejora muchísimo Y su cansancio ocular Si es que tienen Va a desaparecer También Esto se puede poner En Android Le preguntó un amigo Lo estuvimos viendo Para todos aquellos Que tengan Android También se los traigo Tienen que entrar En configuración Accesibilidad Mejoras de la visión Filtro de color Y ponerle La opacidad Al mango Y también Activar Un atajo Que creo que En Android Por lo menos En Samsung Tienen que mantener Apretados los dos botones Del costado De volumen Y ahí ya se activa O se desactiva El filtro De color rojo Ah y también En la computadora Miren como le tengo Completamente naranja Bueno Esto no se si Es del todo Como el rojo Pero bueno Son colores muy cálidos También Que van a bloquear Bastantes luces azules Y acá tienen que poner En luz Luz nocturna Y en luz Nocturna Acá Lo tienen que Activar Y ponerle La intensidad Al palo Miren eso Eso es toda La luz azul Que a la noche Nos entra en el cerebro Y ahí Se bloquea Lo pueden programar Para ponerlo A una hora En concreto O lo pueden activar Yo lo dejo activado Ahí está Y cuando no lo necesito Lo saco Porque literal Esto me encanta Usarlo Todos los días Y sin duda Que la mayor cantidad De tiempo que pueda Ahora sí Estrictamente Desde las 6 7 de la tarde En adelante El filtro De color rojo No se negocia Directamente Así que bueno No tengo nada más Para decir En este video Creo que es el video En el que más valor Aporto en mi canal Porque literalmente Un problema Que tenía hace años Estuve tratando De solucionar Estuve buscando Cómo ser más eficiente En dormir En la calidad de sueño En mejorar mi energía Lo encontré En 2 días O sea En 2 días Lo encontré Lo probé Y literalmente Fue una locura Lo que pasó Así que nada Se los dejo ahí Espero que lo aprovechen Al máximo Muchas gracias Por ver este video Suscríbanse Denle like Activen la campanita Comenten Compártanlo Si quieren más videos De estos pro tips Para la vida Bueno Déjenmelo en los comentarios Compártanselo A todos sus amigos Familiales Porque esto Se lo dije a mis amigos Empezaron a activar Todo el filtro de luz roja Para la noche Y yo creo que Les va a hacer bastante bien Así que Activenlo ustedes también Y bueno Sin nada más que decir Muchas gracias por ver Y nos estamos viendo En el siguiente video ¡Suscríbete!